La importancia de elevar la cultura jurídica del pueblo, los dirigentes y los actores económicos del territorio fue uno de los temas debatidos en el encuentro que sostuvieran las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia de Granma con trabajadores de los órganos judiciales. Dialogar sobre el impacto de las tareas que se ejecutan por la Organización de Bufetes Colectivos, la Dirección Provincial de Justicia, el Tribunal Provincial Popular y la Fiscalía es primordial para analizar lo acontecido en el año que culminó y plantearse nuevos desafíos en esta próxima etapa de trabajo. Tenemos retos fundamentales para el 2024, continuar implementando cada una de las normas jurídicas que se aprueban, también aclarar cada una vez más los contenidos de estas normas para la población, generar contenido jurídico en la red para que realmente la población pueda ejercitar su derecho y también lograr que cumplan sus deberes y bueno, fundamentalmente seguir acompañando al proceso revolucionario en cada una de las decisiones que a nivel del país se están adoptando. Y eso nos ha obligado a mayor profesionalidad, a respetar garantías, al debido proceso, a cuidar cada detalle de una audiencia, de una escucha de un menor, de la intervención de la víctima en el proceso. Resultados obtenidos con el sustancial aporte de estos órganos a toda la reforma legislativa que se implementa en el país y que se traduce en soluciones de casos de familia, procesos de alimentos, casos de atención a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, entre otros. Ha sido de gran impacto para el tribunal, fundamentalmente el recién aprobado Código de la Familia, a partir de que se han presentado más de 700 demandas interpuestas por la población y además por los abogados que representan a esa población en asuntos muy novedosos, en asuntos de gran impacto para la familia, fundamentalmente en procesos vinculados a menores. En el encuentro, los juristas granmenses destacaron la importancia que le conceden a la superación profesional, la informatización de los servicios, la correcta implementación del Código Penal y la solución de casos con una mayor agilidad. La cita fue espacio propicio para que el sistema de tribunales en Granma entregara el sello conmemorativo aniversario 50 a Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en la provincia, y a Yané Xiterri Gutiérrez, gobernadora. Asimismo, en nombre del partido y el gobierno, las máximas autoridades entregaron reconocimientos a los jefes de los órganos judiciales por los excelentes resultados en el año 2023 y los exhortaron a seguir acumulando éxitos como baluarte indispensable de la justicia social que defendemos. Por su parte, los juristas reafirmaron su compromiso de seguir defendiendo la legalidad en el territorio y patentizaron su compromiso con la revolución en cada proceso. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.